Después de conocer el resultado electoral en 14 estados del país el diputado panista, Jesús de León Tello afirmó que está convencido de que habrá alternancia en la gubernatura de Coahuila el próximo año. Coahuila no es todo el país, pero sí tiene importante bastión panistas en varios lados en donde vamos a ganar. En Coahuila va a haber alternancia, como lo digo, ya sucedió en Durango, ya sucedió en Tamaulipas, los estados que se veían complicados, que se dieron la alternancia y ya se dio, Coahuila es el que sigue. Pero recibió una contundente respuesta el presidente de la Junta de Gobierno. Pues así lo decía cuando ganamos 16 de 16 y se tuvo que conformar con una plurinominal. Y afirmó que estamos a días de que se presente la reforma electoral y algunos partidos políticos ya hicieron sus propuestas. Ya se les hizo, ya inclusive lo presentaron ante el Pleno, el PAN ya lo hizo, el PAN también tiene algunas ideas ya, los demás, ya la semana que entra hacemos la recepción definitiva de todos los documentos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.